Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. En el día de hoy queremos analizar la situación que atraviesa la República Dominicana, la cual está pasando por un mal momento, donde una crisis en lo social, en lo moral, afecta la nación dominicana. Hay un desorden generalizado en materia de inseguridad ciudadana. Hay un problema en la educación y todo se hace difícil. El país atraviesa una situación complicada donde nadie quiere respetar la ley. Desde hace mucho se viene pasando esta situación donde la gente se encuentra desesperado porque no encuentra qué hacer ante la situación que vive la nación. La gente está al grito por el alto costo de la electricidad, el alto costo de la vida y se están levantando voces para exigir que se le busque solución a la problemática nacional. La inmigración está haciendo estrago en la población dominicana donde la gente está desesperado porque no cuesta trabajo y hay un desorden generalizado en materia de inmigración. Los vecinos no quieren respetar la ley dominicana. Están alquilando las casas de dominicanos y no quieren pagar su compromiso de alquiler, lo que ha trazado una situación difícil para todo aquel que tiene una casa en alquiler. La situación de la justicia es difícil porque la justicia solamente está llegando para los pobres. Los ricos no se le aplica a la justicia como debe ser porque hay pactos secretos que permiten la impunidad. aunque las autoridades están haciendo un trabajo excelente cuando van ante los jueces, la mayoría se van para su casa con una medida de arresto domiciliario y se burlan del país sin ninguna consecuencia. La situación de la tarifa eléctrica, la gente tiene problemas porque se ha dejado que un grupo maneje en esta situación y cada día aumenta más la luz sin que haga nadie que se pueda hacer nada. Esta situación ha llevado a que la gente tenga un problema mental porque cada día miran al alrededor de su contador de cuánto le ha llegado la luz. Esta situación ha hecho que los negocios pequeños se vayan a la quiebra, que la gente no pueda trabajar tranquilo y todo se ha hecho difícil. Tan así que la situación de la electricidad va a conllevar que el presidente fracase en su proceso de reelección. El problema educativo es un problema latente. Cada día más la gente no aprende, los jóvenes no aprenden, hay una deficiencia, aunque hay millones de pesos para el presupuesto, son mal empleados. Los estudiantes no tienen esperanza porque a pesar de que vayan a la educación, cuando llegan a su casa no saben si llegan bien por cuestión de la inseguridad. Hay que trabajar para mejorar el proceso educativo, dándole mejores salarios a los profesores, adecuando la aula, mejorando el sistema alimenticio para que la gente pueda estudiar tranquilo. Es una situación complicada, malos escándalos de corrupción que año tras año vienen en la aplicación del presupuesto educativo. En materia de libertad de presión, la gente se queja porque hay una persecución en contra de todo aquel que levanta la voz y que está en contra de lo establecido. Se están pareciendo a la administración pasada que perseguían a Periodita, tumbaban cuenta de YouTube y de las redes sociales porque no querían ver una voz decidente sino tener un pensamiento único. Esta situación parece que los políticos no han entendido que en cualquier país que no hay libertad de prensa, la democracia está en duda. La situación de la República Dominicana en el transporte es deficiente. Se han entregado la mayoría de corredores a empresas particulares y la gente no tiene un servicio de calidad. Hay un déficit de asiento en la República Dominicana que tiene que ser resuelto a través de la creación de transporte masivo. aunque se han hecho esfuerzos en Santo Domingo y en Santiago poniendo en duda la asignación de los contratos porque siempre ganan la misma familia. En el sector del gobierno hay una meta de los empresarios de querer tomarse el gobierno como si fuera algo de ellos. Los escándalos de corrupción han sido latentes en este gobierno tal como el pasado y nadie tiene consecuencias. Lo que hay un mal ejemplo para la sociedad dominicana que ve que a lo grande no se le hace nada. En materia de de droga se han hecho esfuerzos por disminuir el tránsito pero hay un consumo masivo en la república dominicana cuestión que el departamento de justicia de los Estados Unidos ha tenido que intervenir pidiendo algunos de esos actores en extradición. Esa situación se complica porque la corrupción que atraviesa la república dominicana en todos los sectores permite que esa gente trabaje sin ningún problema. En materia de libertad sindical el país ha retrocedido. La libertad sindical no se respeta comenzando con la trabajadora doméstica que no quieren que se organicen y ni quieren darle los derechos. A los empresarios les conviene tener gente con salario poquito para ellos tener más ganancias y ninguna responsabilidad. Toda esta situación que atraviesa la república dominicana nos hace pensar en que los jóvenes tienen que participar en la política. Ya lo político llega el que tiene más dinero. En el congreso llega el que puede invertir más. En los senadores llega el que puede invertir más. no hay un plan de trabajo que la gente defina cuál será su candidato. Toda esta situación tiene que cambiar porque necesitamos cambiar la política. Llevar gente comprometido con la sociedad que tengan un plan de trabajo que represente la las comunidades y así poder hacer leyes en beneficio de la nación. En el sistema de partidos políticos casi todos hacen lo mismo. Necesitamos crear conciencia para que el gobierno no tenga que financiar los partidos políticos y que cada organización se financie a través de la cuota de afiliados y el Estado no tenga que erogar tanto dinero para mantener un grupo que son la misma gente. Necesitamos un sistema político claro y transparente que sea democrático que pueda resolver los problemas que pueda presentar propuestas en materia educativa en materia de seguridad en materia de seguridad social la cual ha sido un desastre. La compañía de AFP se han adueñado del país y nadie quiere hacerle frente a esta gente. Hay una situación complicada para la nación la cual decimos que si seguimos por ese camino la nación estará en peligro. Necesitamos crear conciencia en la gente que el voto debe ser determinante que no le puede dar tu voto a cualquiera debe dárselo a gente que garanticen tu derecho. El país necesita de hombres y mujeres que defiendan la nación. No quieren imponer una cultura que no es la nuestra. Ya quitaron la la cívica de la secuela para que la gente se olvide de los principios de la nación. quieren imponer el matrimonio igualitario, quieren imponer el género, la ideología de género, quieren imponer muchas cosas que el país no está dispuesto a soportar. Hay grupos que tienen idea de hacer una sola nación no entendiendo que hay diferencia en la cultura, hay diferencia en la religión, pero ellos quieren un mercado de 20 millones de habitantes sin importar la consecuencia para el país. El país está en peligro y necesita de gente como usted, como yo, que levanten su voz a favor de la nación, que le diga a esta gente que se han equivocado, que cada quien debe estar en su sitio, que deben hacerse las cosas bien y aquellos políticos que actúen mal hay que pasarle el rolo porque no pueden hacer lo que le da la gana. Nosotros vamos a seguir con la segunda parte de nuestro manifiesto de Navidad poniendo los temas en relieve, los temas que le importan a la nación, los temas más importantes, los temas que nadie habla, los temas que la prensa mantienen en silencio, los temas que no salen en los periódicos, los temas que no salen en las redes sociales, los temas que deben ser tocados con gente comprometida y conciencia y conciente del país que queremos, una República Dominicana más justa y más humana, donde usted tenga el derecho a vivir en paz. espere nuestra próxima entrega de nuestro manifiesto de Navidad con análisis de los temas de nación, qué pasa en el campo, qué pasa con la juventud, qué pasa con el deporte, qué pasa con los servicios sociales, qué pasa con los programas de educación. Todos estos temas serán analizados en la segunda entrega de nuestro manifiesto de Navidad Debatero Noticias, la alternativa en la web.